¿Cuáles son las alternativas de 7.000 a 20.000 pesos? Pero más o menos están en esos valores. El otro día conversábamos con gente de Patria Grande que conjuntamente con el Gobierno Nacional están llevando adelante un relevamiento de las tomas de tierra de vecinos que viven en tomas, en ocupaciones aquí en Viedma. Se le entrega un certificado de vivienda familiar. Sabemos, la política municipal es de no acompañar con este programa, por ejemplo, de Casa Viedma a quienes están ocupando tierras. ¿Esta puede ser una herramienta para que cambie esa política o no? ¿Cuál es tu análisis al respecto? No, no, no. Es decir, no hasta que no solucionen el tema dominial. Es decir, a mí me parece eso muy delicado porque yo no quiero dar un plan como normalmente pasa, de que los privados, una vez que uno se apropia de esto, le hacen juicio al Estado municipal por haber tomado las tierras. Esto es lo positivo que veo que pueda tener, que son, por ejemplo, para el programa Garrafas, para el programa de la Asignación Universal por Hijo, para programas de ese tipo, sin duda. Ahora, después el requisito nacional para, por ejemplo, yo pedir cloaca, pedir luz, pedir cosas, me exigen el certificado de dominio, que no lo puedo presentar. Así que, realmente, esto está mucho más para la regularización de los lugares como los grandes asentamientos urbanos en el conurbano, que para soluciones de este tipo, que realmente yo no puedo invertir, no puedo hacer cosas en terrenos privados hasta que no pasen el dominio público. Y esto no soluciona este problema, solamente da accesibilidad, que por lo menos para acá, van a poder tener trámites en ANSES, con lo que te decía del tema de la garrafa, alguna dirección de Asignación Universal si es que necesitan, y algún otro programa de este tipo que sí los alcance. Discuten, se trabajan con los funcionarios en el Ruedo de Gabinete, la situación de las ocupaciones, digo, porque son varias y que están hace muchísimo tiempo, el Progreso, la que está al lado del Barrio Guido, la toma de Santa Clara, que ya tiene 7 años, 8 años. Sí, mira, alternativas hay, lo que pasa que yo en esto no veo claridad en cuanto a las definiciones jurídicas, por ejemplo, la que vos estás hablando de Santa Clara, tiene hasta desahucios realizados. Mal puedo yo meterme a hacer obras en un lugar que además la justicia civil ya determinó el desalojo. Es decir, son soluciones que nos abarcan mucho más ampliamente. Inicialmente habíamos empezado una mesa con la justicia, con gente de nación, y nosotros para avanzar en ese tipo de cosas y, por ejemplo, ofrecerle la manera de comprar al dueño, aunque sea valores fiscales, el terreno, para así poder buscar la solución de fondo, pero realmente es altamente complejo. Casi todas las tomas, por lo menos en Vierna, no sé en otros lugares de la provincia, en otros lugares del país, están judicializadas. Entonces, es un tema que claramente, si uno avanza sobre la judicialización, a donde recae el problema jurídico es la voz más débil que es la municipalidad para que le pague al dueño las tierras por las cuales nosotros estamos dando la usurpación. Sí, sobre todo en el caso de las ocupaciones de tierra, las tomas, porque ahí viven familias que sí hacen otros servicios que da el Estado, la escuela, la salud, y muchas veces, incluso en la cuestión de la salud, muchos problemas de salud se generan a partir de las condiciones de vida que están llevando adelante. Digo, es un tema de muchísimo debate y que es importante estar presente, me parece. No hay duda, no hay duda. Lo que pasa, yo a veces me notan muy rígido en esto, pero el tema de la privatización de las tierras, a partir de que la eligen los que ocupan, es un sistema que no comparto. Estoy haciendo todo lo posible, de hecho, creo que voy a conseguir más viviendas sociales para hacer, para dar soluciones, estoy tratando de conseguir para poder entregar terrenos con servicios, para dar solución a la gente. No es que no estemos haciendo nada, estamos incorporando una cantidad de cosas dentro de lo que es las posibilidades que tenemos. Y, sobre todo, sacar de lo que pugna, porque hoy lo que nos pasó últimamente es que los que buscan soluciones son gente que podría tener otro tipo de solución y no justamente estar peleando posibilidades o soluciones de gente que puede acercarse un crédito hoy a valores más o menos razonables. Entonces, básicamente, en muchos de estos viajes lo que estoy tratando de terminar de hacer es diferenciar a aquellos que pueden sacar créditos individuales y capaces de conseguir tierras baratas, a mejor accesibilidad y no precios tan caros, y de ahí sacamos un montón de gente que está pugnando por esto, y dejar las viviendas sociales justamente para sectores que sean realmente vulnerables y que tengan este tipo de inconvenientes que vos estás planteando. ¡Gracias!